Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Los fichajes van a ser muy importantes para nuestro querido Barcelona y el Barcelona obviamente va a hacer fichajes en el próximo mes de enero pero también las ventas a veces son más importantes para que el club pueda recibir ingresos y también para cuadrar la masa salarial Atención a esta noticia bomba de última hora Una fuente deportiva de prestigio muy cercana al club acaba de informar que Xavi ya tiene decidido los jugadores que van a ser traspasados en el próximo mercado invernal y me estoy refiriendo al próximo mes de enero Esos jugadores son Me parece estupendo los jugadores que Xavi no quiere que sigan en nuestro Barcelona porque está claro que esos jugadores obviamente no son malos jugadores pero que les ha venido el Barcelona grande y que nunca van a rendir a un gran nivel en nuestro amado y querido Barça Estaremos atentos a los acontecimientos Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça vamos a por el Sevilla hoy y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo